Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Adelante. Buenas noches. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y con gusto. Vamos ahora a seguir nuestro tema que ya ha sido anunciado anteriormente y que aquí lo voy a poner como presentación. Bueno, entonces le hemos llamado la comunicación con Dios un diálogo empático. Pienso que de esta forma nosotros podremos tomar, vamos a decir así, o retomar las condiciones para entender la palabra de Dios y para entender por qué Dios habla como habla. Bueno, y bueno, inicio de inmediato recordando lo que es la Biblia y en principio podríamos decir que la Biblia contiene la revelación de Dios. Con frecuencia seguramente se habrá escuchado la revelación, la revelación con R mayúscula, con mayúscula y diferente a rebelión. Si en rebelión en primer lugar se pronuncia de manera distinta, una es revelación, otra es rebelión, la revelación con B grande, rebelión, perdón, rebelión con B grande, revelación con B chica. Y para iniciar nuestro tema, que es la comunicación con B grande, que es la comunicación con Dios, el diálogo empático con Dios, pues yo creo que es bueno hacer alguna consideración sobre la revelación. El verbo revelar, con B chica, significa descubrir o manifestar algo ignorado o secreto, revelar un secreto, por ejemplo. Antes de revelarlo, pues nadie lo conoce, es exactamente un secreto. Cuando se revela, se manifiesta, se descubre, estaba cubierto y se descubre, ya no es secreto, ya se sabe. Entonces el verbo revelar significa eso. Cuando lo aplicamos a Dios, nos referimos a la manifestación de sus misterios, a la revelación de sus misterios. Misterios, aquí quiere decir realidades de Dios que no conocemos en principio y Dios hace que las conozcamos, las revela, o la revelación de sí mismo, la manifestación de sí mismo a la humanidad. Y esto es lo que nosotros llamamos revelación, no hablamos de la revelación. Y algún paréntesis, cuando nosotros hemos hablado sobre el Nueva Era y cosas por el estilo, hemos dicho que el problema no son las prácticas, meditación trascendental o yoga, cosas por el estilo, sino la negación de la revelación, precisamente. Y qué es lo que se pone en el lugar de la revelación, lo que se llama gnosis, ¿sí? El problema es la gnosis, es decir, que uno crea que la revelación no revela nada, sino que son símbolos de algo que nosotros descubrimos desde nosotros. En cambio, la revelación supone que está un sujeto fuera de nosotros, que es Dios, y él nos da a conocer las cosas, ciertas cosas, no nosotros, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis. Esto es lo que llamamos revelación. Y como ya lo había comentado anteriormente, o incluso hace unos minutos, la revelación, en debida de este modo, o sea, Dios que se manifiesta y nos manifiesta, nos revela cosas suyas, sus misterios, ¿sí? La tradición es entendida desde nuestra condición histórica, de modo progresivo, en lo que llamamos tradición. La tradición, con mayúscula, es la historia de la transmisión, tradición, transmisión, de esta revelación de Dios, porque nosotros los seres humanos vamos cambiando, las culturas van cambiando, el modo de hablar, el modo de entender, las cosas van cambiando, y entonces, a lo largo de la historia, nosotros tenemos conocimiento de eso, esas, que sería eso, progreso en la comprensión de la palabra de Dios, y la llamamos tradición. Entonces, si esto es claro, tendremos también claro que la Biblia es una comunicación, ¿sí? O sea, Dios en la Biblia nos está revelando algo. Y si se habla de revelación, o sea, Dios está revelando a otros. Dios no revela si, ¿a quién revelaba? Si no hubiera nadie, ¿sí? Entonces, hay un interlocutor, ¿no? Que somos los seres humanos. Y en ese sentido, podríamos decir que la revelación, lo que Dios revela, es un polo de la comunicación. Está el otro polo. Los que conocemos o recibimos esa revelación de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, diríamos que la Biblia supone a alguien que la escuche, la lea, la conozca, ¿sí? Se instruya, y algo más que instruirse, ¿sí? Entonces, esta es la primera cuestión. Entonces, Dios habla con nosotros en la Biblia, y estamos acá nosotros, ¿sí? Que somos el otro polo. Y por eso le hemos llamado la comunicación con Dios, ya sea él hacia nosotros y nosotros hacia él, un diálogo empático. Ahorita acabamos de señalar por qué llamamos comunicación y por qué al hablar de comunicación con Dios nos referimos a la Biblia, ¿sí? Porque esa es, vamos a decir así, la forma y el contenido objetivo de lo que Dios nos dice en ese polo de la comunicación que es él, y estamos nosotros entonces como el otro polo, ¿sí? Ahora, este, hay dos cositas que en toda comunicación conviene entender. El contenido, o sea, lo que yo quiero comunicar, o de hecho comunico aunque no quiera, a otros, y las vías o las formas en las que yo comunico, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que yo no diga nada, pero tengo una cara de enojado, ¿verdad? Que claro que él, este, a la otra persona, a la que me ve así enojado, este, recibe el mensaje exactamente de mi estado interno, ¿sí? De que yo estoy enojado, y la forma de la comunicación es una forma no verbal, es decir, es una forma corporal, ¿sí? Son signos no lingüísticos, no sé decir así, ¿sí? Y entonces va por ahí, ¿sí? Entonces, una cosa es el contenido y otra cosa es la forma en la que ese contenido llega a otra persona. En cuanto a la revelación de Dios, dicho así muy rápidamente, en cuanto a su contenido, entonces, la primera cosa que nos viene comunicada de parte de Dios es que él nos amó primero, ¿sí? Mucho antes que nosotros. También que su amor no tiene límites al grado de despojarse de sus privilegios divinos para asumir nuestra humanidad. Y esta frase, que a lo mejor la conocemos, no es que siempre seamos conscientes de su alcance, ¿sí? Dios es el creador del universo, ponga aquí una imagencita, porque podríamos poner muchas más, ¿sí? Entonces, si supiéramos o conociéramos las dimensiones del universo y todas las leyes que mantienen el equilibrio universal, sabiendo que la estrella más cerquita, el sol más cerquita que tenemos en el universo, si viajáramos a la velocidad de la luz, si viajáramos a 300 mil kilómetros por segundo, ni siquiera por hora, tardaríamos cuatro años en llegar. Y es la estrella más cerquita. Y existen millones y millones de estrellas. Es una cosa impresionante. Y ahí tiene un creador, ¿sí? O sea, un Dios extraordinariamente grande, inmenso, ¿sí? O las leyes de la vida, por ejemplo. Sí, los átomos, los cuantums, etcétera, ¿sí? Es una grandeza de poder y una grandeza de sabiduría que realmente nuestro pobrecito cerebro no podrá entender. Bueno, pues, en su palabra, Dios nos dice que ese ser tan grandioso nos ama tanto y nos ama primero al grado de despojarse de sus privilegios divinos y asumir nuestra humanidad. Aun cuando no hemos aclarado todavía el concepto de empatía, podríamos decir que no hay empatía más grande que esta. O sea, Dios no ignora nuestra condición humana, nuestro límite de sufrimiento, porque él quiso experimentarse. O sea, se puso literalmente como uno de nosotros al asumir nuestra humanidad, ¿sí? Y claro que cuando él nos habla, nos habla no solamente porque tiene esa sabiduría infinita y con esa bastaría para entender nuestra condición humana, sino que quiso experimentarla como una expresión de amor hacia nosotros, amor más grande que ese, bueno, no sé, ¿sí? Y todavía ese ser tan grandioso que no nos necesita ni nada, pero nos ama tanto que muere en la cruz. Cuando nosotros escuchamos las narraciones de la pasión del Señor, si yo no me lo imagino al Señor en el suelo con la cruz encima, sangriento, con polvo, humillado enormemente, pues este es nuestro creador, o sea, ¿qué necesidad tiene? Bueno, pues solamente podemos medio entender esto solamente diciendo, pues es que su amor no tiene límites, ¿verdad? Murió en la cruz, resucitó por nosotros, etcétera. O sea, el contenido de la palabra de Dios es ese, ¿sí? Este, y ya de antemano podríamos decirnos para ser empáticos nosotros con estos dios, sí, súper empáticos, resulta muy claro. Pero para que nosotros nos podamos poner en su lugar y decir yo qué necesidad tengo de estos y sin embargo poder amar ese grado, ese es uno de los grandísimos retos de la empatía del otro polo, ¿sí? Desde el punto de vista de Dios es bien clarito y un momentito más vamos a retomar el concepto de empatía. La cosa que a nosotros nos va a afectar bastante es la forma en la que Dios comunica, ¿sí? O sea, cómo le hace para que nosotros le entendamos, ¿no? Imagínense que Dios nos hablara desde él, pues no le entendemos, o sea, somos demasiado limitados para su sabiduría infinita, para el amor que nos tiene. Entonces, este, cuando Dios se revela, nos comunica quién es él, lo hace desde nuestra humanidad, es decir, asume nuestra humanidad, habla con nuestro lenguaje, ¿sí? En forma realmente histórica, ¿sí? Y por eso desde nuestra condición temporal histórica, ¿sí? Es decir, este, Dios fue hablando conforme la humanidad fue progresando, usando la capacidad humana de hablar, que es lo que vamos a ver un poquito a continuación, ¿verdad? Entonces, nos habla de esta forma. Y este es nuestro grandísimo reto, o sea, nuestro interlocutor, en ese diálogo con el nuestro interlocutor, es ese ser impresionantemente poderoso y más impresionantemente amoroso, que tiene una forma de hablarnos a nuestro tamaño, ¿sí? Con nuestro lenguaje, desde nuestra condición humana, ¿sí? Este es el primer punto importantísimo. Para entender nuestro reto, entonces, vamos a recordar un poquito que es la empatía, ¿sí? Entonces, generalmente, la empatía se define como la capacidad para ponerse en el lugar del otro, que es un lenguaje metafórico, porque el otro se queda en su lugar espacialmente, ¿verdad? Yo no es que voy, le quito su lugar. Es una manera metafórica de decir cosas muy concretas, y voy a decir tres de ellas, ¿sí? Entonces, cuando se define la empatía en términos un poquito, ¿qué diría? Más técnicos, o no sé, un poquito más científicos, ¿sí? Supone al menos tres cosas, y claro que cada una de estas tres cosas, pues tiene muchas otras, pero bueno. Y entonces, se refiere a entender a los demás desde su punto de vista, más que desde el nuestro, ¿sí? Aún cuando no nos digan que es su punto de vista. Entonces, es decir, es una capacidad. Entonces, la otra persona me está diciendo algo, ¿sí? No desde mi punto de vista. A lo mejor no lo conoce, o si yo he tenido la oportunidad de prepararme más en algo, no lo va a hacer. Desde mi vecino, desde el suyo. Que uno tenga la capacidad de entender lo que otra persona me está comunicando, desde su punto de vista, es empatía. Segundo, captar y entender lo que sienten, aún cuando no nos lo digan, ¿sí? Sus expresiones no verbales de lo que sienten, así que poder captarlo, ¿sí? Y tercera cosa, por lo tanto, la capacidad para percibir la experiencia subjetiva de la otra persona como si fuera la propia, ¿sí? Aún cuando no nos lo diga la otra persona, ¿sí? Entonces, la empatía, entre comillas, pocas veces necesita de palabras, ¿no? No necesita mucho de palabras. Es la capacidad de entender gestos, movimientos, tonos de voz, etcétera, ¿sí? Y entender desde el otro. Por eso decimos que Dios es infinitamente empático, ¿no? Porque muestra y demuestra con su modo de hablar y con su experiencia que se ha puesto en nuestro lugar. Y habla desde nuestra capacidad pequeñita humana, ¿sí? Y habla con lenguaje humano. La empatía no siempre se desarrolla, ¿sí? Y por eso es que en un momentito más voy a presentar algunos datos al respecto. Entonces, Dios ya se mostró completa, Dios es completamente empático. Equivale a decir que Dios nos entiende no solo desde su condición divina infinitamente sabia, sino precisamente por esa capacidad nos entiende desde nosotros. Nuestras miserias, nuestros miedos, se ha puesto en nuestro lugar. Pero ahora falta el otro polo. El otro polo somos nosotros, ¿sí? Y por eso entonces decimos que de parte del ser humano también se requiere empatía. Esto es comprender la forma en que Dios ha decidido usar para comunicarse. So pena de no entender su mensaje. Es decir, si nosotros no somos capaces de ponernos en el lugar y en el tiempo de los seres humanos que Dios, a través de los cuales Dios quiso hablarnos, es probable que nos perdamos muchísimo de lo que Dios nos quiso decir. ¿Por qué? Pues por no ser capaces de ponernos en el lugar de quienes hablaron o de quienes Dios quiso inspirar, ¿sí? Para hablaros, ¿sí? Por eso diríamos Dios hizo su parte. Es un lenguaje muy pobrecito, es como si Dios no pudiera hacer su parte. Pero bueno, vamos a usar esta frasecita pobrecita, ¿sí? Dios hizo su parte muy meritoria. O sea, no le vamos a llegar nunca ni a los talones, ¿verdad? Pero bueno, hizo su parte. Al grado de despojarse de sus prerrogativas divinas. Entonces, ahora nuestra pregunta es, ¿y cuál es nuestra parte, verdad? Es decir, yo puedo no ser empático con la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver qué se requiere. Entonces, en ese sentido conviene recordar lo que ya hemos visto en otros momentos, ¿no? Que se refiere a los, que serán, las formas o no sé, el modo como Dios se quiso comunicar con nosotros, ¿verdad? Entonces, y eso lo tenemos en el Magisterio Supremo de la Iglesia o Magisterio Solemne, como dice el Numen Gentium, que es el Concilio Vaticano II, en ese documento que se llama De Iperpum, ¿sí? Voy a leerlo, voy a leer el número 12 y voy a intercalar un poquito una frasecita del número 2 de De Iperpum. Y he puesto en negrita aquellas cosas que son nuestros retos de empatía, ¿sí? Entonces, dice, habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos, o sea, los autores humanos. Y plugo, plugo quiere decir Dios quiso, fue su voluntad, etcétera. Y plugo, a Dios manifestar con palabras de ellos. O sea, ¿a quién se refiere? A las personas que transmitieron a lo largo del Antiguo Testamento y luego que escribieron, ¿sí? Entonces, continúa el número 12, dice, para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo, ¿sí? Por eso, hago un paréntesis, no es posible entender bien la Sagrada Escritura si nosotros no conocemos el tiempo de cada uno de los agiógrafos, ¿sí? No son el mismo tiempo para todos, ¿sí? Hay un desarrollo. Por eso, para estudiar Sagrada Escritura, bueno, hay que estudiar las lenguas originales, hay que estudiar mucha historia, arqueología, otros escritos de ese tiempo, por lo que vamos a seguir escuchando, ¿sí? En un momento. Pero aquí, entonces, es importante investigar el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, hay que leer mucho de ese tiempo y lenguas originales, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, no en los nuestros, ¿no? Como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Por eso es que, por ejemplo, alguien que estudia Sagrada Escritura en modo serio, ¿sí? Tiene que leer mucho sobre cómo hablaba la gente del lugar y del tiempo del agiógrafo, o sea, del escritor sagrado, el escritor humano, ¿sí? Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Este es un punto que vamos a insistir, ¿sí? Y adelanto, aunque luego lo repita, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, alguien que nunca ha leído la Biblia y la abre a donde sea y ve un trozo de la Sagrada Escritura, ¿sí? No es lo mismo la forma en la que lo entiende una persona que no conoce nada a otra persona que pasó años estudiando la Biblia, leyéndola, rezando con la Biblia, ¿sí? No, pues esa frase la conecta con muchas más a la luz de toda la Sagrada Escritura y el sentido es muchísimo más rico. Veremos más adelante si podemos poner allí algún ejemplo un poquito más adelante, ¿sí? Y es aquí donde intercalo un pensamiento del número dos de Deiberg, ¿sí? En el que dice que en la Biblia los hechos y las palabras están intrínsecamente conexos entre sí. Es decir, la Biblia no son versículos aislados. Es una unidad y, por lo tanto, es que cuando una persona que estudió y conoció y rezó con la Sagrada Escritura, cada texto que lee es rico de conexiones, ¿no? Y, por lo tanto, también el significado es muchísimo más rico, ¿no? Lo hice teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe, ¿sí? La tradición viva de la Iglesia abarca a todos, todos. No solamente una partecita, un tiempo, un concilio, tres concilios, sino todo, todos los concilios, todo así. Entonces, este es un grandísimo reto. Sí quisiera sintetizarlo un poquito, todo esto, ¿sí? Porque el texto estaba, ven ustedes, así como muy denso, ¿no? Que así tratando de ver los puntos centrales. Primero, Dios habló en manera humana, ¿sí? Segundo, respetando, y habló por medio de, la intención de los agiógrafos, la condición histórica de los agiógrafos, en su mentalidad, etcétera, etcétera. Para entender dicha intención, es preciso atender a los géneros literarios, es decir, a sus modos de hablar, ¿sí? Es decir, el tiempo, la mentalidad del tiempo, los modos de hablar, y dentro de los modos de ese tiempo, o cuál eligió, en qué está hablando, ¿sí? Tratando de entender lo que quiso decir el geógrafo en cada circunstancia, de acuerdo a su tiempo y a su cultura, según el lenguaje y modo de hablar de la época, teniendo en cuenta la unidad de toda la escritura, puesto que los hechos y las palabras que están en ella están interconectados. Y por tanto, cada texto se debe entender a la luz del contexto de toda la sagrada escritura. Aun cuando luego lo vamos a comentar un poquito más adelante, vamos a ver que para entender la palabra de Dios no basta pescar versículos e interpretarlos a la luz del propio tiempo, y así como uno o otro, sin tener en cuenta todo. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que veíamos, por ejemplo, cuando se hablaba de la nueva era, etcétera, algunos conferencistas iniciaban contextos que asustaban, pero parciales. O sea, ignorando el contexto, no digo de toda la Biblia, sino incluso del libro que estaba tratando. Por ejemplo, centrar todo en los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis, ignorando lo que está antes, la soberanía de Dios, allá capítulos 4, etcétera, y los últimos capítulos del Apocalipsis, que son sumamente esperanzadores. Entonces, se saca de contexto y no se entiende el amor de Dios. Y regreso aquí a las diapositivas. O sea, se nos va del mensaje la infinitud del amor de Dios. Y por qué nos ama tanto. Se va completamente. Y entonces uno se queda asustado porque algunos textos de la Sagrada Escritura fueron sacados de contexto. Entonces, digamos que el reto de nuestra parte para ser empáticos, es decir, para ponernos en el lugar de Dios con sus debidas proporciones, es decir, desde cuánto nos ama y desde su forma de hablar, que es de esta forma precisamente. Y por eso encontramos en la Biblia textos que, si no entendemos el contexto y la evolución histórica de estos autores, o sea, su historia, vamos a decir así, vamos a confundirnos enormemente. Pero bueno, el gran reto, podríamos decir así, es la superación de una actitud narcisista en la cual todo se interpreta desde uno mismo. En el caso de la Sagrada Escritura, pues entender la Sagrada Escritura desde el tiempo presente, ¿verdad? Como si hubiese sido escrita en nuestro tiempo y con nuestro idioma y desde nuestra cultura. Y por eso es que el gran reto de la empatía con Dios es decir, no, un momento, estoy aquí, pero vamos a ver cómo habla Dios, no habla como yo hablo, por ejemplo. Entonces, de parte nuestra, requiere interés, disposición y tiempo para reconocer la forma de hablar de Dios y para alcanzar una comprensión global e interconexa de los textos de la Sagrada Escritura. La comprensión entre personas depende del conocimiento recíproco con suficiente objetividad. Voy a poner después algunos ejemplos, ¿no? Entonces, y esto requiere tiempo para madurarse. En el caso de Dios, requiere un proceso en el que el contacto con su palabra, guiado por el interés de entender y de amar, es clave. Y el tiempo para lograrlo, que a veces es larguito, también es clave, ¿sí? Y para ello vamos a ayudarnos un poquito de algo que es propio del ser humano y que es un grandísimo reto. Para ir entendiendo la palabra de Dios, es un grandísimo reto de conversión y cosas por el estilo. Entonces, tomamos una capsulita psicológica, ¿verdad?, que nos ayude a entender todo esto. Y hay una cosita que se llama teoría de la mente. Y, bueno, es una invitación a salir del narcisismo para pasar a la objetividad. Bueno, ¿qué se entiende por teoría de la mente? Luego vamos a ver estos dibujitos que están aquí y nos van a ayudar un poquito para ilustrar este asunto. Entonces, por teoría de la mente, se entiende la habilidad para atribuir estados mentales en otras personas, ¿sí? No es atribuir caprichosamente. Nosotros, cuando otra persona reacciona, ¿sí?, nosotros le damos un significado. Creemos que está enojado, creemos que no sabe, creemos que sí sabe, creemos... O sea, hacemos una teoría de cómo está la mente del otro, ¿sí? Y es muy importante esto, porque una persona que no desarrolle una teoría de la mente consistente no va a entender cuándo le engañan, por ejemplo, o cuándo le están hablando en broma o le están hablando en serio, o cuándo la otra persona tiene dobles intenciones, ¿sí? Y claro que le va a influir en su conducta. La teoría de la mente, es decir, tratar de entender lo que otra persona lleva dentro, pero es muy importante para luego yo saber qué hacer, para adaptar mi conducta. Por eso diríamos que es una capacidad indispensable para la empatía y la sana comunicación, ¿sí? Antes de continuar con los textos, ¿verdad? Aquí, este, nuestro reto, que lo tenemos que decir con mucha humildad, ¿no? Es tratar de entender la mente de Dios. O sea, con todas... con todo lo que nosotros encontramos en su palabra, con la que Dios quiso meterse en nuestra historia, hablar desde nuestra condición humana que evoluciona con la historia, ¿sí? Nosotros tratar de entender la mente de Dios. Ese es el grandísimo reto, ¿no? De la empatía y de madurar en la teoría de la mente. Vuelvo a repetir, lo decimos con mucha humildad, no es que nosotros vayamos a conocer toda la mente de Dios, pero sí aquello que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Porque si Dios no quisiera que conociéramos su interioridad, no se nos habría revelado, no se nos habría manifestado, ¿no? Ese es un reto humilde, pero es un reto importante, ¿sí? Regresando todavía a la teoría de la mente, ¿sí? Una persona tiene una teoría de la mente mucho más sana cuando se da cuenta y sabe que el otro no está viendo lo que yo veo. Y, bueno, esta teoría de la mente empieza a desarrollarse entre los cuatro y cinco años de edad. Empieza. O sea, empieza a notarse que algunos niños y niñas nos toman a los cuatro, otros a los cinco, ¿verdad? Otros casi nunca. Y es posible que como adultos nosotros nos hayamos quedado muy limitados en la teoría de la mente, ¿sí? Este, es decir, entre otras cosas, en saber que lo que uno está viendo no lo ve el otro necesariamente. Y, bueno, estos dibujitos que ustedes ven allí tratan de expresar o evidenciar una serie de experimentos que se hizo con niños, exactamente entre cuatro y cinco años. No sé si antes, pero se veía que no había eso, ¿no? Y hagan de cuenta que para este experimento se lleva a los niños y las niñas a un teatrito, se les va a presentar con muñequitos o muñequitas o con personas, ¿verdad? La siguiente escena, ¿no? Acá del lado izquierdo arriba tenemos que se presenta una persona, se le llama Sally, vamos a decir así, sí, porque en términos de psicológicos cuando nosotros hablamos de Sally y Anne o Sally y Ana, estamos refiriéndonos a este experimento. Bueno, son dos nombres, ¿verdad? Al azar, ¿no? Entonces tenemos aquí a Sally, el de verde, y tenemos a Anne, ¿sí? Hay una canasta que está cubierta con trapo por ahí y hay una caja cerrada. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el teatrito ese, ¿no? Entonces acá del otro lado tenemos entonces a las dos personas, ¿sí? Están las dos, Ana ve cómo Sally guarda algo en la canasta, ¿sí? La tapa la canasta y se va la siguiente escena, ¿verdad? Se queda sola. No, no estamos viendo, no nos está hablando, pero nos dice los dibujos, pero no nos estamos viendo. No vemos los dibujos que su merced nos está enseñando. Sí, se ven. Necesitas acercar la cama, hacerle con los dedos a tu teléfono para ver la imagen. No, yo no lo, está totalmente negra, se ve la persona que se está hablando, pero no, no le muestra los dibujos. Al principio sí, pero de repente se desaparecieron. Ok. Es que no me quedo esto, estoy bien. Yo sí, lo veo. Las demás personas sí lo ven, las demás personas, sí. Bueno, entonces, si las demás personas no lo ven, es posiblemente una cuestión técnica de tu teléfono y no sabría cómo hacer. Lo que voy a hacer, yo también lo veo, yo también lo veo. Lo que voy a hacer es, voy a tomarle una foto a la pantalla y lo voy a poner en el chat por si alguien no lo está viendo, por lo puedes ver ahí. O sea, mando la figura, la imagen nada más que el padre está viendo. Gracias, gracias. Sí, y de todas formas al terminar esta narracióncita viendo los dibujos lo voy a decir con palabras, ¿sí? Es decir, lo voy a repetir, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, tenemos que están las dos, Ana ve cómo Sally guarda en la canasta un objeto, se va Sally y cuando no está Sally Ana cambia de lugar el objeto, lo pasa de la canasta a la caja y llega después, se va Ana y regresa Sally y se les pregunta a los niños, Sally, ¿en dónde va a buscar el objeto que dejó en la canasta? ¿sí? Los niños y niñas que todavía no desarrollan la teoría de la mente dicen que la va a buscar en la caja, es decir, niños más pequeños creen que Sally ve las cosas como las ven ellos, o sea, como los niños saben en dónde quedó el objeto, entonces los niños dicen que lo va a buscar en la caja. Los que ya tienen ya una cierta capacidad de teoría de la mente saben, ellos saben dónde está el objeto, pero también saben que Sally no sabe que cambiaron el objeto del lugar. Los que ya desarrollaron un poquito la teoría de la mente dicen, Sally va a buscar el objeto en la canasta, aunque los niños saben que está en la caja, pero los niños ya saben que ellos saben que está en la caja, pero Sally no lo sabe. Entonces, ahí es como la primera señal. Entonces, decía que lo voy a repetir otra vez, entonces están dos personas, las dos saben dónde está un objeto, pero cuando una se va, la otra cambia del lugar del lugar el objeto después de que lo cambió se va y cuando regresa a esta a buscar el objeto se les pregunta a los niños dónde va a buscar el objeto. Los niños que ya desarrollaron teoría de la mente dicen que lo va a buscar donde Sally piensa que está, donde ella lo dejó, no donde está realmente. Mientras que los niños que no han desarrollado teoría de la mente dicen que Sally va a buscar el objeto donde los niños saben que está. Este es, vamos a decir así, el experimento y es algo que con este experimento se ve en sus inicios. En la vida adulta no siempre hemos desarrollado suficientemente esto. Por ejemplo, cuando una persona quiere que le adivinen, no es clara, pero el otro debería saber. ¿Por qué? Pues porque yo lo sé. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un subdesarrollo de la teoría de la mente que sería como una expresión de narcisismo, ¿sí? Es decir, yo creo que todos ven como yo veo y como lo comentaba es un subdesarrollo de la teoría de la mente. Las personas necesitan hacer un esfuerzo para entender que no, se van a frustrar algunas veces, pero si quieren desarrollar esto tendrán que ponerse en el lugar del otro. empatía, prácticamente, ¿sí? Y entender, entender cómo vería la otra persona esto, ¿sí? Este, 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 es un grandísimo reto, ¿no? Ahora, la teoría de la mente es muy importante en la relación interpersonal, ¿no? Cuando hay seres humanos que no han desarrollado suficientemente esto, se pelean muchísimo, ¿no? y voy a poner un ejemplo de terapia familiar sistémica, vamos a decir así, de algo que en este contexto se le conoce como definición de la relación, ¿sí? ¿Qué es la definición de la relación? Las precomprensiones o definiciones que uno tiene dentro de sí sobre la forma concreta como deben comportarse las personas, el significado de las situaciones y cosas por el estilo, ¿sí? Generalmente son implícitas, o sea, no somos muy conscientes de tener eso, ¿sí? Y aún cuando voy a poner un ejemplo un poquito más adelante, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, no son muy conscientes de todas las definiciones de cómo tiene que comportarse un hombre y cómo tiene que comportarse una mujer, cómo tendría que ser el diálogo entre ellos, entonces, está definido. Cada quien lleva esa definición en forma bastante inconsciente y las peleas entre marido y mujer en muchas ocasiones se debe precisamente a esto, a que la otra persona no se comporta como, como yo digo y yo creo que debería comportarse. No es muy consciente la persona de que eso lo aprendió en su familia de origen y que posiblemente la otra persona aprendió algo diferente en su familia de origen, ¿sí? Si una de las dos partes no ha desarrollado la teoría de la mente, la capacidad de darse cuenta que no necesariamente la otra parte ve como uno, entiende como uno, habla como uno, si no se da suficientemente cuenta va a pelearse mucho, ¿sí? A decir, ¿por qué no hacer las cosas como debería? ¿sí? Mientras que las personas que tienen más desarrollada la teoría de la mente son capaces de modificar un poquito sus ideas, vamos a decir así, sus definiciones de la relación, ¿sí? Y son mucho, muy capaces de dialogar. Adelanté un poquito el ejemplo, aunque lo voy a repetir en las siguientes diapositivas, pero aquí la intención es que quede muy clarita lo que entendemos por teoría de la mente y por definición de la relación. Y decimos aquí, en las relaciones estables, como es, por ejemplo, marido y mujer, entre hermanos, en una comunidad religiosa que debe pasar un año o más interactuando, si son relaciones estables, es clave el desarrollo, la maduración de la teoría de la mente, ¿sí? Para que las personas sean capaces de entender las definiciones ajenas y puedan redefinir, o sea, puedan modificar sus propias definiciones. Quizá en algún otro momento podremos ahondar este tema quizá con otras palabras, ¿sí? En las relaciones disfuncionales enfermizas, una de las cosas que explican que sean disfuncionales es porque las personas no están dispuestas a cambiar o a negociar las propias definiciones, dado que presuponen que son correctas y claras para los demás y que son las únicas. Y entonces, bueno, resulta lo que tenemos aquí en esta imagencita, ¿verdad? Es posible que marido y mujer, papá y mamá, se enfrasquen continuamente en discusiones tremendas repetitivas. Bueno, pues, diríamos que una de las causas de esto es un desarrollo muy precario de la teoría de la mente, ¿sí? Y es lo que se conoce en la terapia sistémica como transacciones esquizofrénicas, ¿no? No quiere decir que las personas sean esquizofrénicas, sino que las transacciones, o sea, las interacciones están fracturadas, o sea, nunca se integra una con otra y claro que son enfermizas desgastantes para las personas y para otros, ¿no? Como podrían ser los hijos, ¿no? Bueno, todo esto lo estamos diciendo, claro, esperemos con un beneficio humano, pero también sobre todo para luego aplicarlo a la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso empezamos ya las aplicaciones a esto, la incapacidad de empatía, que hemos llamado, este, y las lecturas fundamentalistas de la Biblia, es decir, bueno, mejor leo el texto, El hecho de memorizar versículos de la Biblia y definir situaciones humanas a partir de tales versículos sin conocer su contexto histórico con todo lo que significa, ya lo vimos, ¿sí? Contexto histórico quiere decir saber no solamente que vivieron en el siglo tal, ¿sí? Antes de Cristo, sino qué estaba pasando en ese tiempo, cuáles eran los conocimientos que hasta ese momento se conocían, se tenían, no existía por ejemplo la ciencia todavía, ¿sí? La manera de hablar de las personas, los significados de las expresiones, ¿no? En modo tal que nosotros podamos salir de nuestro, ¿qué será? Narcisismo cultural, ¿no? Y poder entender a Dios, o sea, entenderlo desde su forma de hablar, ¿sí? Bueno, este, y estas lecturas fundamentalistas, digamos, es un evadir o liberarse de la responsabilidad de escuchar, escuchar, literalmente, la palabra de Dios en forma empática. Esto es desde la palabra misma, no desde mi mentalidad tal y como fue pronunciada, ¿sí? Y por eso es que nosotros decimos, bueno, la palabra de Dios es una revelación de Dios, Dios se revela a sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, debe ser debe, debe ser estudiada, rezada y escuchada, ¿sí? El estudio es una exigencia de objetividad y es una dimensión del amor. Es algo así como, aunque la palabra estudio no sea muy arreglada, es algo así como cuando dos personas se han comprometido en el amor. Pensemos en el matrimonio, ¿sí? Cuando empiezan las dificultades, el problema de comunicarse, de entender los significados de las personas, ¿sí? Una cosa muy importante, si de veras se sabe amar, si se tiene la capacidad de amar, es tratar de entender objetivamente a la otra persona, no desde las propias precomprensiones, teorías de la mente, ideas, ¿sí? Pues sí, esas son mis ideas, ¿sí? Pero la otra persona no tiene por qué adecuarse a mis ideas, ¿sí? Más bien yo o uno, ¿verdad? Que de veras quiere amar a otra persona, la va a estudiar, entre comillas, quizá el verbo no, estudiar, no sea tan adecuado, pero tratar de entender a la otra persona en sí misma, ¿sí? Su modo de hablar, su cultura, su mentalidad, sus problemas, sus límites, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nos pasamos años estudiando un poquito de los idiomas originales, los contextos históricos, las maneras de pensar de las personas, ¿sí? Estamos tratando de salir de nuestro narcisismo cultural y temporal para tratar de entender empáticamente a Dios, ¿sí? Desde Dios, ¿no? Y desde su decisión de comunicarse de esa manera. Además, la palabra de Dios es rezada u orada, ¿sí? Es decir, dialogada amorosamente con Dios que es quien habla. Aquí es cierto que Dios nos dice muchas cosas para que entendamos nuestra vida, nuestra historia, pero sobre todo Dios está revelando a sí mismo. Dios nos está diciendo quién es. Y es por eso que la palabra de Dios no solamente es escuchada y entendida, sino también rezada, equivale a decir dialogada con quien nos ama infinitamente. Y por eso es que no basta con estudiar los tiempos, los idiomas, hacer la exégesis, la hermenéutica bíblica que es muy importante como lo decía porque es la manera, una manera muy útil para conocer objetivamente a Dios y no adecuarlo a lo mío, a mi tiempo y no sé cuántas cosas. Pero aquí ya es un diálogo con Dios, un encuentro con Dios a su palabra y es rezada. Ahora imagínense usted es una persona que se inquieta por estudiar la palabra de Dios en términos serios y además reza con esa palabra de Dios. ¿Qué es lo que va pasando con el paso del tiempo? Como en la oración le interesa a quien le está hablando e incluso uno habla con palabra de Dios. Por ejemplo, cuando uno reza con los salmos en la liturgia de las horas, uno está hablando con Dios usando su misma palabra. Son salmos esa gran escritura. Si juntamos estas dos cosas, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que dice Dei Verbo es decir que poco a poquito nosotros vamos a ir entendiendo la Biblia de una manera más unitaria y más interconectada. En modo tal que a nosotros poder rezar con un texto o si ese texto nos conecta vamos a decir así con la revelación del Señor. Y escuchada, equivale a decir obedecida o si se quiere aplicada a la propiedad, la palabra de Dios que es actual. Entonces, solo de esta manera. Ahora, bueno, lo voy a comentar quizá un poquitito más adelante. Solamente quisiera señalar que en los estudios recientes de seres humanos muy sanos, muy sabios y se juntó con el estudio de los últimos tres mil años sobre aquello que las grandes religiones del mundo, las grandes filosofías de los últimos tres mil años han descubierto cómo las virtudes fundamentales de las personas muy maduras espiritualmente y humanamente que son estas que tienen ustedes allí, sabiduría y conocimiento, ¿no? Valor, valentía, humanidad y amor, justicia, templanza, trascendencia. Dentro de esta primera está lo que se conoce como perspectiva. Es decir, las personas han logrado una visión del mundo que tiene sentido tanto para sí mismo como para los demás, percibe y entiende las cosas en su contexto, ¿sí? Es decir, va entendiendo la vida, va aprendiendo de la vida con interés de aprendizaje y va integrando, va teniendo una visión del mundo muy coherente y es una fortaleza que está muy cercana a la sabiduría y es por eso que esta manera de entender las cosas ayuda mucho a otros, ¿sí? Puede, puede, vamos a decir así como en un carro. Este es un grandísimo reto y, bueno, presento este dato de la psicología positiva porque esto, es decir, la capacidad para entender totalidades interconectadas coherentemente, hay que, hay que implicar tiempo, ¿sí? tiempo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, este, por eso termino un poquito con estas preguntas, ¿sí? En la lectura espiritual de la Biblia, vamos a decir así, la lectura espiritual de la Biblia incluye todo, ¿sí? Incluye lo que es la comprensión literal, o sea, el tiempo, las palabras, etcétera, lo que es la comprensión de la, de cómo esto nos habla en el momento presente, no es una cosa solo del pasado, del presente, esa es una palabra que, que me ayuda a relacionarme con Dios y a entender mi vida presente, ¿sí? Además, las, el aspecto llamado moral de la vida presente, que es lo bueno para Dios y la vida futura, ¿sí? Entonces, este, para entender eso, nosotros tendremos que hacer un camino de oración con la Biblia, de estudio de la Biblia realmente interesado y poder entender cuál es el eje, la columna vertebral de la palabra de Dios, ¿sí? Aquello que le da sentido a todos los demás textos, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el eje o columna vertebral de la palabra de Dios y que da sentido a toda esa palabra? También, ¿cuál es el significado del tiempo cuando nos referimos o nos preguntamos por los años que se necesitan para comprender la palabra de Dios? O sea, cuando decimos esto y las personas dicen, ¿cuánto tiempo voy a necesitar yo para tener esta lectura de la Biblia, ¿sí? No hay que preocuparse mucho, va a ser toda la vida, pero no del mismo forma, de la misma forma, ¿sí? Pensar que uno ya llegó a la comprensión de la palabra de Dios y ahí está, bueno, pues, pues como que ya nos, nos limita, ¿sí? En la comprensión de la palabra de Dios, ¿sí? El tiempo, el tiempo es relativo porque lo que importa es empezar, ¿sí? Y conforme vamos nosotros estudiando, rezando con la Biblia, iluminando con ella nuestra vida presente, entonces vamos cada vez conociendo un poquito más, integrando, ¿sí? Entonces el tiempo de desarrollo llegará un momento en el que estaremos muy contentos y muy contentas de ir entendiendo cada vez más, ¿verdad? y no cree que ya entendimos todo, ¿sí? Entonces, un versículo o una narración bíblica se entienden de la misma forma sin estar familiarizado con la Biblia que después de años de estudiar y rezar con ella, pues, claro que no, ¿verdad? Imagínense una persona que, bueno, se convierte y empieza a rezar con la Biblia, pues, a lo mejor lee un salmo o, no sé, un pedacito de la Biblia y lo entendió sin conocer el contexto o todavía no ha tenido tiempo de hacerlo. Pero imagínense esa misma persona que estudia la Biblia, reza con ella después de 30 años o durante 30 años, ¿no? Claro que no es lo mismo y entonces en ese sentido tendríamos que decir que para ser empáticos con la palabra de Dios necesitamos hacer un poquito este proceso, ¿verdad? Y la pregunta, esta cuarta, está muy conectada con la primera. ¿El mensaje de la Biblia está encauzado principalmente a generar miedo, ¿sí? O a descubrir el amor infinito de Dios hacia mi persona. Yo sé que esta pregunta puede desestabilizar un poquito a algunas personas, pero veámoslo un poquito así con desde Dios. Realmente Dios nos manda una palabra que nos deja temblando, ¿sí? Y que ese miedo nos hace olvidar quién es Dios para nosotros, ¿sí? Se nos hace olvidar todo lo que hizo por nosotros para tratarnos así, darnos miedo. Será realmente eso, ¿sí? En ese sentido, me parece que conforme uno estudia la palabra de Dios, reza con ella y la propia vida queda afectada, ¿sí? Directamente por esa palabra de Dios. Vamos a ir pasando del miedo a la alegría, a la confianza, etcétera. Puse un poquito un ejemplo de ciertas conferencias, ¿no? Que parten de capítulos doce y trece del Apocalipsis y hasta ahí se quedan. Se deja de lado todo el contexto del Apocalipsis, en el cual se narra naturalmente una persecución sumamente cruel, pero sobre todo se narra el triunfo de Dios, Dios que está por encima de todo y el triunfo definitivo del Señor, ¿sí? La nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Se sacó de contexto. ¿Y qué sucede? Que muchas personas al no conocer el Apocalipsis o al no conocer la Biblia suficientemente se les dice eso y se quedan con eso. Y esa es una de las cosas que no parecen ser muy justas, ¿verdad? Pues veíamos que la Biblia tiene varios sentidos. En primer lugar, el sentido literal, ¿sí? Pues es decir, lo que dice literalmente en el tiempo según el arqueógrafo que dijimos así, tiene un segundo sentido que se le llama alegórico o alegoría, pues el nombre, ¿sí? Que expresa la multiforme presencia de Dios entre los hombres hoy, antes y siempre, ¿sí? La presencia del Señor. Tiene también un sentido moral o antropológico, es decir, la palabra de Dios que se aplica a la propia vida, ¿sí? La transforma realmente, ¿sí? La palabra de Dios transforma. Y el sentido llamado anagógico, ¿sí? Que tiene que ver con la meta final, ¿sí? con el cielo, la vida eterna, es decir, la palabra de Dios entonces abarca todo esto. Yo aquí quito un momentáneo por ahora las diapositivas y entonces podría resumir o sintetizar de la siguiente manera lo que he comentado ahora y luego vemos si hay por ahí alguna reacción. Llamamos a esta plática la comunicación con Dios un diálogo empático, ¿no? Y la empatía es esencial para conocer esta palabra de Dios. Entonces, Dios hace hasta lo imposible entre comillas para que la entendamos, ¿sí? Se pone en nuestro lugar. Es tremendo empático al grado de vivir como uno de nosotros, o sea, tener la experiencia de nuestra propia condición humana, ¿sí? Y en esa capacidad empática divina nos dice hasta dónde nos ama, ¿sí? Pero ahora está la otra parte, ¿sí? ¿Qué tan empáticos somos nosotros? Entonces, la empatía supone que, claro, yo tengo mi experiencia, yo veo las cosas desde mí mismo. El problema es que no sea capaz de ver las cosas desde el otro. Y en este caso el otro es Dios. Entonces, nosotros, para poder ser los seres humanos que no somos Dios, para poder ser empáticos, necesitamos interesarnos por conocer al otro en cuanto a otro, no desde mis necesidades y perspectivas, ¿sí? Y eso implica esfuerzo, implica desprendimientos y nos da capacidades. Se me da la capacidad de poder entender lo que la otra persona me quiere comunicar aun cuando no necesariamente me hable. Con Dios, ¿qué es lo que él me quiere comunicar? Yo debo salir de mis comprensiones actuales, mis miedos y tratar de decir y en nuestro, ¿qué será? Nuestro reto de ser empáticos hacia la palabra de Dios, tenemos, pues, la necesidad de estudiarla, la necesidad de salir de nuestra propia cultura y nuestro propio tiempo para ver cómo habló Dios a lo largo de la historia de salvación, ¿sí? Para, para luego nosotros poder dialogar con él y eso implica todo un proceso. Bueno, yo aquí me detengo porque sin darme cuenta ya pasó una hora por allí y no sé si hay por ahí reacciones. si por ahí vemos una mano levantada, ¿verdad? Que es Benjamín, ¿qué tal Benjamín? Buenas noches, ¿qué nos platicas? Buenas noches padre, buenas noches a todos. Entonces, en esta situación, este, ¿cómo, cómo poder entender con mayor claridad? Ya lo que nos ha explicado es, este, nos ayuda bastante, pero en la, en la práctica llevar lo que es la palabra de Dios, una palabra viva, ¿verdad? O sea, que sea vida. Es, es cierto que, que nos da cuestiones éticas, nos, nos da un significado de dónde estamos en el universo por, por las narraciones, pero, sin embargo, como que la parte de la autoridad de, de la Biblia y de, de aquella parte que nos puede como condenar o hacer que, que seamos, este, ¿cómo decir? Que si no lo cumplimos, pues, nos va a llegar el castigo y nos vamos a ir al infierno. Incluso, este, estas situaciones se trataban ya en la Biblia, pues, habla de algunos profetas, como que les llamaba la atención a aquellas personas que hacían como propia la palabra y la tomaban para su beneficio y, y ponían, cómo decir, los pasajes que más les convenían y, al final de cuentas, por ejemplo, creo que San Pablo en hebreo dice que, ciertamente, la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Entonces, ¿cómo hacer que, que realmente para nosotros sea la Biblia una palabra viva, ¿verdad? Sabiendo que tienes autoridad, sabiendo que, que si escogemos ciertos, ciertos versículos, como ya hemos platicado, pues, nos van a estar condenando y nos van a estar marcando y, al final de cuentas, tal vez, pienso que eso se convierte como en una palabra muerta. Luego, este, por ejemplo, estaba pensando en un pasaje de, este, incluso, por ejemplo, de, cuando Jesús dice que, este, que si alguno lo ama, guardará, guardará mi palabra y mi padre lo amará y sigue y al final de cuentas dice, no se turbe de su corazón ni sea cobarde. Entonces, eso nos dice más o menos de que tiene que ser en realidad la Biblia esa palabra de Dios para nosotros, pero que sea vivificante, que nos restablezca, que nos transforme y no nomás que nos quedemos con la parte de lo que nos puede condenar, que es donde ahí creo que algunas personas toman su ventaja o no sé cómo llamarle para, pues, para ejercer un dominio como lo ejercían en tiempos de, bueno, de los profetas que, 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 bueno, que se acomodaban las cosas a su favor y más en este tiempo en donde, pues, incluso ya se empieza a hablar de, ya se ha hablado del transhumanismo, ¿verdad? Los adelantos tecnológicos, si no tenemos una palabra viva, si no tenemos un Dios que nos vivifique, entonces, también estamos perdiendo el rumbo como cristianos, entonces, la pregunta concreta sería ¿qué hacer, verdad? De una manera como muy práctica para que esto en realidad pueda ser una palabra viva. Ajá, claro. Aquí yo diría brevemente y creo que va a ser un poquito al tema de, de alguna más adelante, yo aquí lo apunto porque muchas veces digo, aquí está la idea pero no estoy apuntando ahora, sí, o sea, ¿cómo, cómo hacer para que la palabra de Dios sea una palabra viva? Entonces, yo diría que nosotros 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 experimentamos lo vivo de la palabra de Dios cuando sufrimos una modificación nosotros al rezar y escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo qué tipo de modificaciones? El modo de pensar, por ejemplo, ¿sí? Cuando este se modifica nosotros un poco el modo de sentir, de actuar, o sea, cuando hay un cambio en nosotros que nos hace más de acuerdo a lo que Dios quiere, a la palabra de Dios, eso, eso es vida, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto pueda ser útil los testimonios, los testimonios personales, ¿sí? Pero realmente, cuando llega algún momento en el que una palabra de Dios me hace que cambie algo, que entienda algo, me modifica algo en adelante, o sea, me cambia algo, ¿sí? Ahí es donde nosotros, pienso que sería un signo claro de que la palabra de Dios es viva, o sea, me está haciendo vivir más, solamente que no es una cosa que se reduzca solo al estudio, por ejemplo, ¿sí? Porque podemos saber mucho, pero no incidir en este sentido, ¿sí? Entonces, ahí es donde vería que es palabra viva. Estas cosas, estos cambios no se dan sin un interés de estudiar la palabra de Dios, de rezar con ella, de encontrarse con Dios, o sea, sin interés no va a darse, o sea, está el diálogo, o sea, la palabra de Dios es viva, pero, pero, digamos, para mí se va a manifestar como tal si yo quiero dialogar con él realmente, y sería eso, ¿sí? Modificaciones en la manera de pensar, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que me enojo mucho porque los otros no entienden lo que digo y no valoran lo que hago, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y de repente yo estoy estudiando la palabra de Dios y parece como que no hay gran cosa y se va madurando algo hasta que un cierto momento digo, es que Dios ya me libera de la opinión de los otros, vamos a decir así, ¿sí? Yo cambio y en ese momento me cambia la manera de entender y me cambia la manera de interactuar y la manera y soy mucho más, ¿sí? Por allí, entonces, no es una cosa que dependa de una predicación sola, aunque a veces en la predicación sucede, pero porque la persona ya está preparada, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay algunos que escuchan, no sé, que leen, por ejemplo, como Santa Teresita el niño Jesús el capítulo 13 de primera corintios el himno de la caridad, pues todo lo conocemos, ¿sí? Pero no todos estamos preparados con ese ímpetu y esa búsqueda de ella que hace que le cambies, ¿sí? Entonces, diría que la palabra viva es así y nosotros podemos hacer homilías los sacerdotes o conferencistas, dar conferencias, pueden asustar a la gente y todo lo que quieras, pero es posible que simplemente esa palabra que leyeron fue para definir qué está pasando y a veces ni siquiera en forma correcta, pero no para que la persona viva más, ¿verdad? Es lo que diría en ese sentido. Muy bien. Tenemos también por aquí a Ivette. Buenas noches, padre. Mi pregunta, mi comentario es en relación, va a decir un poco, mandamos la empatía aquí hasta la Amazonía, ¿no? El hecho que me haya puesto a pensar en la Amazonía es que cuando estaba el sínodo de la Amazonía noté muy poca empatía en muchas personas que atacaron el sínodo y atacaron también el documento del Papa, incluso el instrumento laboris, porque no querían aceptar que no querían aceptar aquel ejercicio. Empezaron a publicar antes de tiempo que el Papa quería quitar el celibato para los sacerdotes, que ese era el objetivo, que ese era lo que iba a publicar y se esperaba siempre que ese documento contuviera cosas que no tenían nada que ver con la Amazonía, ni mucho menos con la inculturación del Evangelio. Pues pienso que la inculturación del Evangelio pues es un ejercicio de empatía muy profundo, ¿no? Y muy espiritual. Entonces, es necesario que se haga y todos nosotros pues debemos reconocer que también nosotros fuimos inculturados en este Evangelio precisamente a través de Nuestra Señora de Guadalupe. pero los escrúpulos veo que no dejan ver precisamente la importancia de la empatía, la importancia de saber entregarnos también en la evangelización, ¿verdad? Con una actitud más empática en llevar la palabra de Dios a aquellos pueblos y aquellas personas que tanto lo necesitan en vez de estar publicando cosas que no son, ¿verdad? y estar tratando de convencer a la gente de cosas que tampoco son. Bueno, ¿qué tanto puede limitar los excesivos escrúpulos la empatía? Sí. ¿Cómo nos puede explicar esa parte? Claro, sí, muchísimo, se afecta muchísimo a la empatía y diría que si quisiera ser como una cadenita de causas, los escrúpulos tienen como madre el miedo, un cierto tipo de miedo, una grandísima inseguridad, ¿sí? Una persona escrúpulosa que este es un tema que tiene que ver con un problema de todos los tiempos, en los libros de dirección espiritual, por ejemplo, siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, se habla mucho de los escrúpulos, ¿sí? Es decir, la persona que tiene muchísimo miedo gracias a una grandísima inseguridad, ¿sí? De no haber hecho las cosas correctamente, ¿sí? Entonces, hay una grande inseguridad, entonces, hay personas, por ejemplo, las que llamamos con escrúpulos, que van y se confiesan una y otra vez de algo que ya confesaron o con el miedo de no haber sido perdonadas por Dios o de no haber dicho correctamente las cosas y entonces las vuelven a decir otra vez y otra vez porque no hay una seguridad. Entonces, diría que los escrúpulos son un poco la expresión, ¿sí? De un miedo específico, un miedo y una inseguridad, un miedo a no haber hecho las cosas en forma correcta, ¿sí? Entonces, una y otra, una duda tremenda sobre esto y cuando uno tiene escrúpulos, muchos miedos, uno está muy difícilmente del amor de Dios, muy difícilmente y aquí quizás sea un poco cuestión de hablar en alguna ocasión, o sea, cuando una persona ve una amenaza, ¿sí? No ve más que la amenaza, o sea, su atención se centra en la amenaza, o sea, tiene que controlar la amenaza, ¿sí? Tiene que protegerse de la amenaza, y por lo tanto, todo lo demás queda fuera de su campo de atención, de su campo de conciencia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos mucho miedo a que el mundo se echa a perder, a que la iglesia se acabe y cosas por el estilo, pues vamos a tener una actitud muy defensiva y muy condenatoria hacia nosotros. Entonces, un poquito es eso. En lo personal, bueno, hago de cuando en cuando experimentos de tratar de convencer, ¿no? O de clarificar o de ayudar a personas con escrúpulos o con cosas así muy especiales. Y realmente cuando hay miedo, ¿sí? Cuando hay miedo, la persona puede decir hasta lo que no, ¿verdad? Con tal de tratar de conjurar a la amenaza, ¿sí? O sea, que la amenaza no me ataque, ¿sí? Aquí me recuerdo cuando lo de las vacunas que había muchas hipótesis sobre quién sabe qué cosas y la congregación para la rutina de la FES sacó un documento para discernir aquí por medio de este canal presenté un poquito de esto y una persona pues con muchos miedos, o sea, de veras le han implantado muchísimos miedos, ¿no? Empezó a decir que no sé cuánto hasta lo que yo no había dicho, ¿verdad? Y ante las aclaraciones finalmente dice, bueno, lo de las vacunas es lo de menos, lo que va a pasar es esto y esto y esto, ¿verdad? Es decir, el tema era las vacunas, bueno, lo que decía la congregación para la rutina de la FES de ese tiempo sobre las vacunas y finalmente digamos que las vacunas simplemente le activaron su miedo y cuando llegó una situación en la que no había argumentos con las vacunas dice, las vacunas son lo de menos, ¿qué pasa? Esto y esto y ya dijo ahí pues todos los miedos que tenía, ¿sí? Un poco en broma yo decía, pues me hubiera dicho desde el principio que las vacunas eran lo de menos, ¿verdad? Para no estar tratando de aclararle las cosas, ¿sí? Bueno, con esto quiero decir que el miedo es tremendo y pues es una pena que se use la palabra de Dios para infundir miedo y dejar de lado textos que son muchísimo más ricos, muchísimo más importantes y centrales en lo que Dios los quiere revelar de sí mismo, ¿verdad? Sí. Muy bien. En la misericordia de Dios, ¿verdad? Esa gente con esos temores hace a un lado la misericordia de Dios por completo. Claro. Y aquí, bueno, les cuento que es un cuentito que, bueno, alguna vez lo escuché sobre todo siendo pequeño, ¿no? Es un cuento, o sea, no es una historia en sí, o al menos no tengo idea de que sea una historia real, ¿no? Pero bueno, estamos sacerdote confesando, llega un hombre con muchísimos pecados tremendos y el sacerdote se asusta, se queda escandalizado y le dice no te puedo dar la absolución, no, no, son demasiados pecados. Y entonces el crucifijo que está ahí en el confesionario empieza a hablar y le dice al sacerdote tú no puedes dar la absolución porque tú no moriste por él, ¿verdad? O sea, tú no diste la vida por él, ¿sí? Yo morí por él, ¿sí? Así es de que si tú no puedes darle la absolución se la doy yo y el crucifijo le da la absolución, ¿sí? Como les digo es como una metáfora pero nos llega a decir exactamente eso, ¿verdad? Aquel que se molestó por dejar, es una molestia muy grande, se molestó en dejar sus privilegios divinos por nosotros, compartió nuestra condición, dio la vida por nosotros que será así como muy cruel, ¿sí? Concordará una cosa con otra, ¿sí? Con el miedo, bueno, parece que no, pero repito, si a una persona le han infundido miedos y ya lo hemos comentado también con los conferencistas que hemos citado por allí, ¿sí? Como infunden miedo tomando no la palabra de Dios global, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis que es un libro de esperanza, ¿sí? sino sacando de contexto dos capítulos y presentarlos como si ese fuese el contenido central del Apocalipsis y generando un miedo, ¿sí? Esto es a lo que nos referimos que sería, pues, una escucha nada empática de la palabra de Dios porque se usaría un pedazo, ¿verdad? Malamente un pedazo para reflejar los propios miedos y para asustar a la gente. No es correcto y, bueno, los miedos van a seguir. Por eso es que nuestro reto es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, la estudiemos con seriedad, recemos con ella y nos demos cuenta que el mensaje principal, la columna vertebral es que Dios nos dice quién es Él para nosotros, qué quiere de nosotros, ¿verdad? Y a qué nos invita. Muy bien, entonces, ya nos hemos pasado por aquí un buen ratito, yo creo que, no sé si hay algo más, si hay algún comentario por ahí. Ofe dice, ¿Dios tiene formas diferentes de comunicarse que sean diferentes a la Biblia? Claro que sí, siempre la Biblia tiene, como decir, como los criterios, ¿no? O sea, Dios sigue hablando. Por ejemplo, pienso que Dios nos habla todos los días, ¿verdad? Sí, se nos presenta de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, este, por ejemplo, con solamente un ejemplo entre otros, ¿no? En la parábola del juicio final, Jesús va a decir, venga, me quitas de mi padre porque tuve hambre, me dieron de comer, etcétera. Y le pregunta, ¿y cuándo te vimos? ¿Cuándo te encontramos? A ver, sí, pues en el pobre, o sea, los encontramos todos los días, ¿sí? O en la persona necesitada, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Este, los acontecimientos, sí, muchos de los acontecimientos. Ahora, no es que la palabra de Dios sea incompleta, sino que esos acontecimientos son palabras actuales, algo que Dios nos dice actualmente y que de alguna manera es un reflejo de la Biblia, ¿sí? Porque claro que lo que vivieron los personajes bíblicos no lo vamos a vivir nosotros, o sea, tenemos otra cultura, tenemos otras cosas distintas, ¿verdad? No creo que Moisés haya tenido celulares, por ejemplo, o cosas por el estilo, o sea, hay, por eso aquí una de las cosas más importantes es tener un sentido histórico, ¿sí? Hay un desarrollo, ¿sí? Hay personas que cuando digo esto entienden de una manera, no sé, bueno, quién sabe, pero bueno, lo dejo de lado, ¿sí? Entonces, depende qué entendemos por comunicación de Dios, ¿sí? La comunicación como revelación de Él en términos canónicos está en la Biblia nada más, ¿sí? O sea, ahí la revelación está ahí, ¿sí? Se cierra con la palabra de Dios. La pregunta, si tiene modos de comunicarse, sí, pero sí, pero esos modos de comunicarse los entendemos gracias a que conocemos la Biblia. Si no la conocemos, a lo mejor ni siquiera la identificamos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Sofie. Gracias, padre. Muy bien. Si ya nadie tiene comentarios, ya no tenemos comentarios tampoco en Facebook ni en YouTube, padre. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues que sigan felices, vamos a ver si la siguiente vez puede ser el tema, ¿no? O sea, en qué, de qué manera nosotros podemos decir que la palabra de Dios es una palabra viva, ¿no? Y vivificante. Un poquito la pregunta que hacía por ahí Benjamín. yo creo que sí da para muchos, o sea, en qué sentido es vida, ¿verdad? La palabra de Dios. Y vivificante. Muy bien. Muchas gracias, padre, muchas gracias a todos. Gracias. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, padre. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.